Tengo filmado el jueves de hoy y todo lo demás. Ahí está. Lo tengo cuando se corre, cuando saca la ropa, tengo que ir por todo el lado. ¿Qué claves? ¿No es cámara? Tengo que mejorar. Mira, deja el carrito ahí. ¿Pero no lleva nada como para pagar? La saque como la tarjeta. Te paro.